La administración de Pedro Palacios está por concluir. ¿Cómo queda la municipalidad de Cuenca? Claramente el alcalde Zamora tiene un reto gigante. Refiriéndose al informe preliminar que ya entregó la comisión de transición del alcalde electo Cristian Zamora, quien dicho sea de paso se posesionará el 14 de mayo próximo. Esta comisión ha preparado un informe preliminar que alcanza dos tomos de 350 páginas, con solamente el 20% de información. Imagínense ustedes lo que hubiéramos podido hacer con el 100% de datos. Pero, ¿qué dice el informe? Empecemos por los 150 millones de dólares que en su momento el burgo maestre saliente ha dicho deja a la administración entrante. De esos 150 millones, 70 millones de dólares corresponden al crédito que pidió el municipio de Cuenca al Banco Europeo de Inversiones, al BI. Le pidió 70 millones de dólares para construir la planta de tratamiento de aguas residuales de Cuenca. Pero hasta el día de hoy no se ha ejecutado esa planta. El proceso está paralizado. Un segundo punto relacionado con las inversiones realizadas en los últimos cuatro años. Dice haber dejado 20 millones de dólares listos en caja para la construcción del mercado mayorista. Ese mercado mayorista es una obra planificada por la administración del exalcalde Marcelo Cabrera y los estudios fueron presentados el 16 de mayo del 2018. Lo que quiere decir que ese mercado mayorista durante cuatro años de la administración del alcalde Palacios no ha tenido ni siquiera la capacidad de regularizar el suelo, de expropiar a los dueños de ese terreno y de indemnizarles como la ley manda para poder construir el mercado mayorista. En este contexto, Juan Carlos Aguirre, quien lideró la rueda de prensa, preguntó una vez más, ¿dónde están las 700 obras municipales? Tras no haber tenido una respuesta oficial. Hay apenas 2.3, 2.9, perdón, dólares de cada 10 dólares son invertidos en obra. Lo que quiere decir que 7.1, 70% del presupuesto del municipio se invierte o se va en gasto corriente, en el pago de sueldos y salarios, en donde sí el señor alcalde Palacios nos deja una herencia. La masa salarial del municipio ha crecido entre el año 21 y 22 en 2.5 millones de dólares. Como parte de esos problemas, entre comillas, serios, Aguirre también se refirió al proceso de contratación de residuos, declarado desierto por la empresa municipal EMAC. El servicio de recolección de basura para Cuenca está garantizado hasta el día 10 de mayo, casualmente cuatro días antes de que el alcalde Zamora asuma el poder. Y desde allí en adelante no hay recolección de basura. ¿Cuándo EMAC debería estar en este momento generando el contrato complementario que la ley le permite hasta el 8% del valor del contrato original? Fue el turno de hablar sobre el tranvía. Si usted quiere usar el tranvía, no puede conseguir una tarjeta. No se han impreso tarjetas. No tiene repuestos. En cuatro años la alcaldía no ha tenido la capacidad de comprar repuestos para el tranvía y sabe lo que hicieron, Cuencano. Desarmaron un tranvía para usar como repuestos de los que se van dañando. Más dudas, con base a la información entregada por el actual alcalde respecto a las 300 soluciones habitacionales de interés social construidas supuestamente en esta administración. Hemos buscado en EMUBI, hemos buscado en los documentos de presupuesto, de planes, de programas y de proyectos. Y durante esta administración no se ha construido ni una sola vivienda de interés social. Ni una sola. Ni siquiera se ha podido terminar con el plan de Rieles de Monay, que es un proyecto del alcalde Granda, que no fue terminado por el alcalde Cabrera y que no ha sido terminado por el alcalde Palacios. Más bien, lo que sí existe es un pago de 2 millones de dólares en sueldos a los empleados de EMUBI. Y así, un largo informe, mismo que se dará seguimiento. Las comenzaremos a trabajar desde el primer día que estemos en funciones y comenzaremos también a fiscalizar muchos recursos que ustedes se habrán preguntado, ¿cómo así se han desplegado recursos en diferentes medios de comunicación virtuales, sobre todo, sobre campañas en favor del alcalde, sobre una serie de eventos artísticos? Liliana Llanes, Unción Televisión. Sin embargo, la información que nos...